FALTAN CUATRO DÍAS Este martes llega el programa más espectacular ELEGIDOS, LA MÚSICA EN TUS MANOS NUEVOS SUEÑOS, EMOCIONES AL LÍMITE VUELVEN LOS JURADOS QUE MÁS SABEN DE MÚSICA VUELVEN LAS GANAS DE GANAR VUELVEN EMOCIONES, NUEVOS SUEÑOS TODO EL TALENTO, LA PASIÓN POR LA MÚSICA TODOS VAMOS A SER PROTAGONISTAS DE ESTE GRAN SHOW LOS NUEVOS PARTICIPANTES EN EL ESCENARIO Y VOS, PUDIETO ELEGIR A LOS MEJORES ELEGIDOS, LA MÚSICA EN TUS MANOS CON MARLEY EXTREINO ESTE MARTES A LAS 9 Y CUARTO DE LA NOCHE POR TELEFE